Yeah, oyeme Louie, come on, que comience este party, are you ready? 3, 2, 1, feel it! Oyeme, mírame, nos vamos a gozar, jueves de lado a lado, así va a comenzar Brinca, salta, candito de júbilo, marcha en las manos, todos ya la vengan, señor Pasa las manos del party empezado, mueve el apuro del agua a lao Dame una tuya que todo ha acabado y vente, este gozo está rankeado Jump, dance, wave your hands, man, pues este jubileo is forever, man Los demás, los que van pa'l frente, los que en realidad son diferentes Los que adoran Dios viviente, vente, te gozo está caliente Jump, dance, wave your hands, man, pues este jubileo is forever, man Oyeme, mírame, nos vamos a gozar, jueves de lado a lado, así va a comenzar Brinca, salta, candito de júbilo, marcha en las manos, todos ya la vengan, señor Y estás desanimado, dando una sonrisa now Como dice el coro, manos arriba a todos To the left, to the right, been in the fire all night To the front, to the back, this party gonna stop Yo lo que quiero es que todo el mundo goce, sí Súbame el volumen para que el mundo explote, sí Dame una bulla que de verdad se escuche, sí Manos arriba que el party está a fuego, sí Cotearme, mírame, nos vamos a gozar, jueves de lado a lado, así va a comenzar Brinca, salta, candito de júbilo, marcha en las manos, todos ya la vengan, señor Ok, esto es lo que vamos a hacer, esta fiesta no ha acabado, yo quiero que todo el mundo viene con las manos arriba Y cuando yo cuente hasta tres, la mueves de lado a lado, manos altas, un, dos, tres Pa' la izquierda, pa' la derecha, 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 pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, un grito de júbilo a todo el mundo Óyeme, mírame, nos vamos a gozar, jueves de lado a lado, así va a comenzar Brinca, salta, candito de júbilo, marcha en las manos, todos ya la vengan, señor Brinca, Formerd' Buffet, Júbilo, Act . . . Maz , T . . . EQ. ,65 . . . T . . . jeff. geht Y ya tú sabes, Nito y Face, Lui, pa'l cielo.